Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivera Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Bien, varios hechos para destacar en esta semana que inicia. En la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico, nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, ha programado para los días 16 y 17 de noviembre, la conmemoración de los 40 años del movimiento pedagógico. El cual será un espacio para resaltar dicho movimiento y la memoria de quienes dieron origen a este proceso pionero en América Latina y que aún se mantiene vivo y fuerte. Además, será un espacio de debate sobre la educación en el siglo XXI a partir de la discusión alrededor de la labor docente y reconocimiento de experiencias pedagógicas alternativas, justo en un momento de transformación del país y del mundo, con la llegada de un gobierno progresista y los retos que implica la pospandemia. Así, impulsar a Colombia potencia mundial de la vida y de la educación. En este magno evento participaremos desde Aducesar y el CI Cesar. Algunos propósitos de la conmemoración es fortalecer las conquistas obtenidas en la Ley 115 de 1994, como son la autonomía escolar, la libertad de cátedra, la democracia escolar, el proyecto educativo institucional PEI y los fines de la educación como derecho fundamental. Asimismo, materializar la defensa de la educación pública como derecho fundamental a través de procesos de organización, formación, participación y movilización. Por otro lado, decirles que se han reactivado varias mesas con el nuevo gobierno para reavivar los acuerdos suscritos entre FECODES y el Ministerio de Educación Nacional, donde se ha encontrado voluntad con este nuevo gobierno, que desde el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Fortalecimiento y Calidad Educativa, donde se vienen trabajando varios temas fundamentales, como son el ascenso y reubicación salarial para los docentes del 1278, en el cual se ha avanzado en el análisis y el próximo 22 de noviembre el Ministerio de Educación le presentará a FECODES algunos datos de grupos poblacionales de maestros para determinar el monto. De igual manera, presentarán el borrador del decreto para la discusión y la conservación de esta nueva forma de ascender. Frente a esto, le hacemos un llamado muy respetuosamente al Comité Ejecutivo de FECODES y se tengan en cuenta los directivos del decreto 1278, que hacen parte de las filiales, con el fin de conocer este proceso y hacer los aportes necesarios para que los maestros, más de 125 mil educadores del 1278, puedan ascender y reubicarse salarialmente. Otro tema crucial que se ha venido adelantando en dichas mesas es lo atinente al proceso de convalidaciones para el próximo 18 de noviembre, Ministerio de Educación Nacional y FECODES se revisarán una serie de casos que nuestra federación ha venido recogiendo en todo el país para que el ministerio le dé una salida favorable a esa casuística. Entonces estaremos muy atentos a este proceso de las convalidaciones. Finalmente, invitarlos a la movilización en respaldo a los 100 días del gobierno de Gustavo Petro y Francia Marque de la paz total, la vida y la democracia. Por eso, desde Aducesar nos unimos y convocamos al Magisterio del Cesar y de Valle del Par y a todas las comunidades educativas a respaldar decididamente la transformación con equidad e inclusión en nuestro país. Estamos llamados a superar los obstáculos que pretenden mantener quienes históricamente han gobernado a Colombia desde la óptica y direccionamientos del neoliberalismo y que han generado las nefastas políticas que atentan contra el trabajo digno, el desarrollo económico del pueblo colombiano, el bienestar social, la salud y la educación pública. Y obviamente, en ese sentido, expresamos el apoyo y convocamos a todas las comunidades educativas del Cesar, maestros, padres de familia, madres de familia, personal administrativos y trabajadores a respaldar la movilización pacífica en las calles este 15 de noviembre. Todos y todas a marchar por la transformación con equidad e inclusión Colombia Potencia Mundial de la Vida el 15 de noviembre en Valledupar. La marcha iniciará a las 9 de la mañana, salida desde el Sene Industrial y finalizará en la gobernación del Cesar. En los demás municipios del departamento del Cesar, los maestros y maestras y trabajadores y comunidad educativa se concentrarán en sitios emblemáticos, haciendo recorrido por las principales calles determinadas por las directivas municipales y demás comités organizadores a partir de las 9 de la mañana. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. A du Cesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con A du Cesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Un saludo fraternal a todos y todas en el departamento del Cesar. La Central Unitaria de Trabajadores CUT ha venido, como siempre, en actividad. Estamos esta semana, se estuvo en la mesa de concertación, dialogando evidentemente con el gobierno y los empresarios sobre la posibilidad de lo que tiene que ver con el salario mínimo 2023. En ese aspecto, indiscutiblemente, nosotros tenemos una posición que es que hay que mirar diferentes factores. No solamente el factor inflación, sino también la productividad y otros elementos que inciden en lo que tiene que ver con la pérdida adquisitiva de los trabajadores en materia salarial. De tal manera que nosotros, a pesar de que este gobierno tiene afinidad con casos de las centrales, de alguna de las centrales de trabajadores, no significa que nosotros vamos a ir a la mesa en representación del gobierno ni mucho más se plantea. Nosotros lo que hemos dicho es que la Central Unitaria de Trabajadores mantiene su independencia y autonomía en lo que tiene que ver con las negociaciones frente al gobierno actual. De igual manera, la central ha designado para las subcomisiones en esta mesa de concertación para tocar otros temas que tienen que ver con la parte salarial. Hemos venido, de igual manera, planteando sobre la reforma laboral en donde nosotros consideramos que se debe, indiscutiblemente, hacer una reforma que reglamente todo lo que tiene que ver con el trabajo y se acabe, por ejemplo, este trabajo de la flexibilización, en donde, indudablemente, los trabajadores son los que van perdiendo. Hemos planteado de que se vuelva a la jornada de 6, de 12 horas de día y 12 horas de noche, como estaba planteado antes de la llegada del gobierno de Uribe. En cuanto a la jornada del día 15, nosotros hemos considerado que, en el caso, por mayoría, en la Central Unitaria de Trabajadores, que debemos participar activamente este 15 de noviembre, en defensa de este gobierno que ha planteado una cantidad de reformas, una cantidad de cambios que se han visto en los 100 días de este gobierno. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial. Un fraterno saludo, compañeros y compañeras docentes de Valledupar del Cesar y de Colombia. Les habla María Yamila Brito de Armas, delegada de Aducesar, nuestro sindicato. Y un gusto volver a estar con ustedes desde este programa, Aducesar somos todos. Compañeros y compañeras, voy a comenzar refiriéndome a los 40 años del movimiento pedagógico, que hoy FECODE está en ese proceso de preparación y se llevará a cabo esa conmemoración el 16 y el 17 de noviembre. De verdad que es un gusto tener este movimiento pedagógico que es la plataforma o la columna vertebral de nuestro proceso pedagógico en el aula. De los procesos pedagógicos dentro de las instituciones educativas que nos dan esa fortaleza para ser unos docentes innovadores, unos docentes aptos, unos docentes preparados. Hoy yo quiero pues llevar esa palabra de innovación y de retomar ese proceso pedagógico para comenzar a caminar por la intelectualidad, la investigación y la innovación de los procesos en el aula de clase. Pero que los maestros seamos protagonistas directos porque capacidades miles hay de maestros que les gusta investigar, que les gusta proponer, que les gusta innovar, que les gusta plantear estrategias. Tenemos las riquezas, muchas, para avanzar y hacer fuerte este movimiento pedagógico desde los CEID. A los CEID, en cada uno de los sindicatos filiales, sobre todo al de acá, hay que darle un giro. Hay que mirar cuáles son las necesidades y las debilidades que tiene y comenzar a trabajar en procesos de innovación, en procesos de replantear políticas y acciones que le den verdadera identidad al CEID, que es en la parte investigativa en el que él se mueve o esa es su plataforma o su quehacer. Entonces, solo decir esto, compañero, del movimiento pedagógico es una herramienta que tenemos y que la debemos explotar y que si tenemos ese movimiento pedagógico y tenemos al CEID, pues vamos a caminar por esa senda de proponer nuevas ideas que enriquezcan nuestro proceso pedagógico en las instituciones educativas. También decirles, compañero, que hoy FECODE, pues alcanzó un gran logro, concertando con el gobierno sobre los concursos, los 8000 cursos de la SDF, de los maestros que están en espera de la tercera corte. Eso estaba estancado porque Duque no le había dado paso, pero hoy avanzamos en eso y FECODE logra que estos cursos surtan efectos fiscales a partir del 1 de noviembre de 2022, en el momento que los maestros logren su ascenso y revocación en el escalafón. Es un gran logro y es de aplaudir, por supuesto. También hablarles, compañeros, de la salud. La salud es una situación difícil, lo que vivimos los maestros y su grupo familiares con la prestación del servicio de salud. Es un calvario, por así decirlo. Y en esa lucha permanente estamos siempre que llegamos allá a solicitar un servicio. Pero tenemos la esperanza con ese acuerdo que hizo FECODE. Algunos no nos gustó esa prórroga, pero vamos a ponerle positivismo y a mirar esa prórroga con ojos de que vamos a avanzar hacia algo bueno, por así decirlo. Esa prórroga condicionada y debemos estar vigilantes de ese proceso. Esa prórroga fue hasta julio de 2023 y esperemos que con esa prórroga condicionada mejoren los servicios que se nos prestan para atender la salud de los maestros y su familia. También decirles, compañeros y compañeras, que acaba de haber un concurso docente y no queda más que mandar un montón de felicitaciones a esos maestros que alcanzaron el logro para entrar a la carrera docente ya de lleno. Y aquellos que no lo alcanzaron, que sigan insistiendo que por ahí es el camino y por supuesto van a llegar. Y finalmente, pues decirles, compañeros y compañeras, que yo, María Yamila Brito de Armas, con toda la humildad y el respeto del caso, presento mi nombre porque estoy aspirando a la Junta Directiva de Aducesar. Soy el número 3 en el tarjetón. Soy el número 3 en el tarjetón y espero que ustedes me acompañen. Con lealtad y capacidad de servicio, quiero llegar hasta esos espacios si Dios lo permite y ustedes con su voto lo permiten. Voy acompañada en mi segundo renglón por Diofanol Guerra, un profesor de Curumaní, muy eficiente, muy activo el profesor que me va acompañando. También un grupo de docentes desde la Unidad Democrática, que es nuestro movimiento, van aspirando a la Asamblea General de Delegados. Espero que nos acompañen. Somos de la Unidad Democrática, su nombre lo dice, somos muy democráticos y siempre estamos abriendo espacios para que otros lleguen allá a nuestra Junta Directiva y a nuestros demás espacios que tenemos de participación. Esa es una tarea que nos hemos puesto y nos hemos propuesto y lo estamos logrando. Hoy un compañero se hace a un lado y yo entro, me da la oportunidad. Es la primera vez que aspiro y espero llegar. Y si no llego, bueno, muchas gracias por el voto. Pero de todas maneras, es un voto que no van a perder. Es un voto que va a esperar una recompensa con responsabilidad y capacidad de servicio. Compañeros y compañeras, no me queda más que darles las gracias por escucharme, por conectarse con este programa y que Dios los bendiga. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Buenos días para el programa Aducesar somos todos. Desde el departamento del Cesar, desde el centro, les habla su amigo y servidor de Ofanol Guerra Gutiérrez. Pues bien, escasos 11 días de darse las elecciones para nuestra Aducesar, para el cambio de nuestro directivo. Hoy estamos colocando nuestro nombre a consideración de todos los docentes del departamento del Cesar. Y fue así como hicimos una gran alianza con la compañera María Yamile Brito, una gran líder de la educación y del campo social. Por eso, hoy estamos pidiendo el respaldo para que marquen el número 3. Por supuesto, este humilde servidor que va en segundo renglón y aspira también a llegar a aportar su conocimiento en el entendido que se justifica, que se cambien, que se modifiquen algunos directivos de nuestra Aducesar que se han envejecido por más de 10, 20, 15 años, incluso hasta 30, y no dan espacios a la nueva generación. Eso lo hago en el marco del respeto y en la dinámica que justifica las modificaciones de este nuevo gobierno, el cual ayudamos a construir. También somos de los que estamos diciendo hoy, que no compartimos la prórroga que este mismo comité ejecutivo, en el cual respecta a la salud, haya dado a este mal servicio de salud, el cual hoy tiene el magisterio y su núcleo familiar. Creemos que no hay razones de esa prórroga hasta el 31 de mayo, pero también hoy esperamos que en esa prórroga, a pesar de que no la compartimos, se corrija, en parte, el mal servicio, el pésimo servicio que hoy tenemos en materia de salud. También de llegar con el voto de ustedes, con su voto de confianza, a la directiva departamental, haremos todo lo posible para que los compañeros del 1278, aquellos que no pudieron lograr el puntaje requerido en el famoso concurso, puedan mantenerse, puedan continuar en su carrera docente al servicio del magisterio. Porque algunos hoy tienen 12, 14, 15 años y no se justifica que le hayan dedicado parte de su tiempo y de su profesión a la niñez. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.